de la ciudad de México. Retornando con más noticias, la policía dijo este miércoles estar sorprendida con las declaraciones del especialista consultor y diseñador del programa Barrio Seguro, Eduardo Gamarra, mientras que la población entiende que ha fracasado. Nuestro compañero Pablo Luis Santana nos presenta una historia al respecto. La denuncia ante el Senado de los Estados Unidos del diseñador del programa de seguridad ciudadana Barrio Seguro, Eduardo Gamarra, de que el mismo ha sido un fracaso en el país, es catalogada por la policía como una extrañeza. Para la jefatura policial, estas declaraciones provenientes del especialista y consultor del referido programa preventivo, no proceden, ya que según afirman, fue el padre del mismo. A nosotros, en la jefatura de la Policía Nacional, vemos con extrañeza, vemos con, hasta con estupor, estas declaraciones, porque no es lo cotidiano, no es lo común, que un padre hable mal de su hijo.